Nos quedamos atentos, muchas gracias a Valeria Fuertes por ese adelanto. Hasta aquí, Central de Informaciones. Ha sido un gusto, por supuesto, poder acompañarlos durante estas dos horas de noticias. Los dejamos con la noticia positiva y sigan, por supuesto, en la programación de ARPP. Buenas tardes. Amazonas Chocolate, la empresa pionera en la elaboración de chocolate fino de alto porcentaje en Perú. Ha logrado el reconocimiento nacional e internacional por su compromiso con la preservación de los cacaos nativos en su finca de Cuperlacha, en Lamas, en la región San Martín. Creada hace 13 años, esta empresa cultiva y preserva en su finca más de 20 variedades de cacaos ancestrales, muchos de ellos ya extintos en Orita. Gracias al cofinanciamiento y acompañamiento técnico que lograron en el concurso Startup Perú de Proinnovate, crearon Perlacha 82, un chocolate con 82% de cacao de diversas variedades, lo cual le otorga un Perchocolate en el Perú distinguido con el premio Oro de la Academia del Chocolate de Londres, otrogado a las empresas que trabajan toda la cadena de valor, desde el cultivo hasta la comercialización, y con el reconocimiento del Great State, el mayor y más prestigioso sistema de acreditación de alimentos y bebidas. Y recuerden que en ARPP Televisión siempre hay buenas noticias por compartir.